bienvenidos amigos aquí a su casita les doy la cordial bienvenida a los nuevos suscriptores que se han sumado a esta casita y a mis amigos de siempre gracias por encontrarse una vez más aquí en el vídeo de hoy les comparto algunas de las decoraciones que he realizado en este año 2020 espero que sea de su agrado que se queden hasta el final del vídeo que me dejen su dedito arriba y su comentario que para mí es muy importante les deseo un feliz año nuevo un abrazo a la distancia y mis mejores deseos para cada uno de ustedes que este año 2021 sea lleno de bendiciones en sus hogares que mi dios los bendiga hoy mañana y siempre comenzamos si me buscó bienvenidos a mi abrazo No, because my eyes are open, your words will keep bouncing away And even if you're trying to hurt me, my skin's getting thicker each day I don't know how you fall asleep at night Knowing that your words are hurtful, it's just not right No, because my eyes are open, your words will keep bouncing away Like a ricochet 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 And even if you're trying to hurt me, my skin's getting thicker each day I don't know how you fall asleep at night Knowing that your words are hurtful, it's just not right No, because my eyes are open, your words will keep bouncing away Like a ricochet 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.